vamos, hagamos esto me va todo con la... increíble o se escucha mal el sonido me va para el putísimo culo, eh? me va para el putísimo culo, eh? me va para el putísimo culo, eh? A ver Pausa A ver, creo que en este me va mejor No, me va peor Pero vamos a ver Bueno, vamos Me debe ir para el putísimo culo Pero es lo que hay Ay, tutorial asqueroso Que ya sé jugar un partiz Que ya me pasé uno Y este me lo pasé Este es el que más me pasé Más veces me lo pasé Este juego Vamos a hacer todo el tutorial Que asumo que serán No 18 minutos, creo No Me va a tomar el putisimo culo, llegamos a la pelea y voy a ver como arreglarlo. Por favor, dejadme en paz, quiero... ¿Por qué tengo que hacer un puto tutorial? No, por favor. Que ya sé como si juega un tactics. ¿Dónde está la otra? Ay, ahí le abro. ¿Dónde mierda está? Pero a la puta madre... Joder, me tenía acá. Ahí te abro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y tú? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Ay, ay, a ver, saco esto Pongo esto más cerca Y ale Coña, déjame en paz, que ya sé cómo jugar un juego No, por favor Le daba que sí Como el búho, como el búho de la ocarina Le das que sí por accidente Vale, pausa Vale, le di al Automatic Oh, recorrecines Automático en las opciones De los FPS, ahí está No, 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 no por detrás a los judas en vez de la bola de nieve le da un puñetazo en la cabeza que les damos puñetazos no hay que ganarles por suerte porque tardaríamos vamos pero si lo tienes enfrente ahí mira, mira está enfrente toma toma obvio de ser más débil cómo no es el que menos vida tiene se lo cargan de pocos golpes no hay que bajarles o no hay que bajarles es el que te puede ser dada no hay que bajarles o una o una o una o una y Vale, todos míos A tomar por culo Por favor Dejadme Dejadme Jugar al juego No quiero tutoriales Porque yo ya me pasé Un puto táctil Me está entrando un raje Pero a ver Vamos a ver La casa amarilla Pero Deberá haber un huevo Con ese color ¿Qué me estás diciendo? No No Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé. Sería súper gracioso. Es que sería súper gracioso. Dicen, ah, es que no sé leer, por eso... No sé... No sé... Ah, no te do nada. Ah, y haciendo trampa, tirándoles a todos un piro, les tira a todos un piro en el culo, se veían super graciosos, y más teniendo en cuenta que Zora cuando hace el piro se pone la llave espada ahí, y hace pobre 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 pobre, claro, como no, Final Fantasy, porque esto lo haces, y hay que meter publicidad. Ahora no va tan mal, eh. Así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 No sé si en este juego no podemos renombrar a los aliados, creo que no. Pero podemos nombrar al clan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como esto es parte del tutorial, tenemos que hacer esto y ya está. Ya podemos usar un poco más de libreza. ¡Gracias! 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 Me termino centrando en los otros y no en estos, por eso prefiero no tener a muchos miembros del grupo y bueno los jueces pueden ir moviendo los cadáveres. Porque como este es un juego de Nintendo, no pueden haber cadáveres ahí. Se los tiene que buscar una excusa para que no echan cadáveres o algo. Ahora sí creo que va algo lento, eh. Un crítico. Un crítico. Un crítico. Un crítico. Un crítico. Un crítico. No sé, puede que a veces me vaya mal, pero de momento como que me está haciendo bien, al menos yo estoy viendo que me va bien. No sé, puede que me va bien. Y no me acuerdo, pero creo que en este juego no, pero creo que en el siguiente, si cumplíamos la ley nos daban un bonus. En las peleas. Creo que en este juego lo que te dan es un bonus al final de la pelea. O si no, creo que solo te dan la recompensa de la misión. A ver, ahora vamos a ver. Sí, solo a la recompensa de la misión. Está el grupo, a ver, habilidades, objeto obviamente. Y como pueden ver ahí están los oficios. Que a medida que vayamos a ir bloqueando unas habilidades en uno, vamos a ir consiguiendo más oficios. En la tienda podemos comprar, obviamente. Con esto podemos ver qué habilidades nos dan. Voy a comprar uno de estos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Voy a comprar uno de estos. Esto es solamente para la arquera. Y ahora tenemos más misiones. Estas son de mandar a un aliado. En ocasiones pide un oficio obligatorio. Y por eso solo podemos mandar a uno. Si. Las misiones que pongan no se puede cancelar son las de la historia. Si se permite la cancelación o es por ciertos días, esas son opcionales. Vamos a hacer que vuelva del encargo. Ahí está. No. Se marchó llorando ahí en plan. Buah, no me aceptaron. Qué cabones. El depósito este es para los monstruos que atrapemos creo que con el oficio. ¿Color? Bueno. No importa. Con cierto oficio. Bueno. Ya voy a ir aceptando estas. Estas solo tenemos 10 días para completarla. Esta está todo el tiempo que querramos. Y esta es la de la historia. Y nada. Ya las tenemos aceptadas. Y ya está. Vale. Pues venimos con los edadistas. Lo mejor. Y ahora nos habillamos. Y ahora le meto igual. Y eso tiene que..